Guaranda fue la sede principal del 14º Campeonato Nacional de Fútbol Sub-12 Bolívar 2015, con la participación de 23 provincias del país. Este acto de inauguración se cumplió en la cancha sintética del Complejo Galo-Miño-Jarrín de la ciudad de Guaranda. A nuestra Liga Interparoquial, a su presidente Carlos de Navanda, por ese esfuerzo que siempre lo hace en pos del deporte, en pos de la juventud, siempre presente aquí en el deporte y estaremos apoyando siempre en todo. De parte del señor alcalde, todo el apoyo para ustedes los deportistas y en especial para nuestra Liga Interparoquial Guaranda. Fue la oportunidad para destacar la importancia del desarrollo de este tipo de competencias deportivas que fortalecen a los diferentes clubes. En realidad para nosotros es la satisfacción tener las 23 provincias. estamos ya rompiendo un récord en la organización de este lindo deporte como es con los niños. Solamente nos faltan Galápagos, porque en realidad, comprenderán, es bastante difícil. La Liga Galápagos de Islas de Santa Cruz recibe muy poco dinero como para poder salir. Y a pesar de eso, estamos ya realizando torneos con ellos que vienen a participar aquí. Y vamos a tener por primera vez en el deporte barrial en los 43 años que tenemos de vida, un campeonato nacional en Galápagos, en la isla Santa Cruz, donde están ya 20 provincias con la debida documentación para participar en el mes de septiembre en un torneo nacional allá. Estamos dando la importancia necesaria a todo el país para la participación. Quiero agradecer el gesto de la señorita ministra. Se contó con la participación de deportistas de varios sectores del territorio ecuatoriano. Hay que destacar que varias instituciones colaboraron para la ejecución de este campeonato de la categoría sub-12 de fútbol infantil. Al Ministerio de Deportes de la Persona de Catarina Ontadena, a la Prefectura de Bolívar, al doctor Vinicio Coloma, a nuestro alcalde de Guaranda, Rancés Torres, al alcalde del Cantón Chimbo, arquitecto César Velós, al alcalde del Cantón Caluma, señor Ángel Tachala, a Fede Narigas, a Hugo León, al presidente de la Federación Deportiva de Bolívar, René Duche, a su administrador, Vladimir Rivera, y a nuestro amigo, Yuri Fogar. Reporta Ángel García.